El Pleno de Ministros inició el estudio de una contradicción de tesis entre tribunales colegiados. El Pleno de la Suprema Corte declaró por mayoría de 7 a 5 la existencia de una contradicción de tesis entre tribunales de circuito sobre la legitimación de los jueces para dar vista a las autoridades competentes sobre violaciones de derechos humanos en perjuicio del tercero interesado o de una persona ajena al juicio constitucional por actos distintos al reclamado. Se estima que los dos tribunales contendientes analizan las obligaciones que derivan para toda autoridad del artículo primero constitucional en cuanto a su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, llegando a conclusiones distintas. Para uno de los tribunales, la vista que se dé puede implicar la imposición de obligaciones sobre autoridades no señaladas como responsables por violación de derechos humanos. El otro tribunal consideró que estas vistas solo pueden emitirse como recomendaciones sin carácter vinculante. Quienes votaron en contra argumentaban que en la contradicción se estarían respondiendo temas distintos, por ejemplo, en casos de menores. En muchas ocasiones no son ni quejosos ni terceros interesados en los juicios de amparo y no creo que se puedan englobar en una misma pregunta que nos pudiera llevar a una misma respuesta. Creo que son supuestos diferentes y para mí sólo habría dos posibilidades. Una, hacer dos preguntas de contradicción o establecer que en el tema de menores incapaces no hay contradicción, ya que tenemos una larga doctrina en las dos salas de protección al interés superior del menor. En la sesión de este martes continuará el estudio de fondo de esta contradicción. En esta sesión pública, el Pleno reconoció la contradicción de tesis entre las dos salas de la Corte sobre el coeficiente de utilidad que establece el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el ingreso del artículo 59, fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación. La relación entre el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es excluyente y no complementaria debido a que se trata de procedimientos que obedecen a circunstancias y mecánicas de cálculo distintas. Explicaron que el artículo 90 contiene un procedimiento de determinación de utilidad fiscal basada en ingresos presuntos, mediante el cual se reconoce la aplicación de un coeficiente presunto, pues al tratarse de ingresos vinculados al giro principal del contribuyente, la ley le reconoce un costo en la generación de los mismos.